Muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo. Las palabras pueden atraer esperanza, como también las palabras pueden traer guerra, pueden traer coraje. Existe un dicho. Las palabras se las lleva el viento, pero no es cierto. Las palabras se van directamente a nuestra alma, a nuestro corazón. Y las palabras amables alegran, nos animan, nos fortalece. Una palabra oportuna nos puede hacer la vida liviana, nos puede dar un consejo, pero también nos puede dar el amor y cura, nos puede curar y traer felicidad. Palabras bonitas, palabras de apoyo, palabras de fortaleza, nos puede hacer la vida diferente. Puede haber momentos que podemos tener un momento gris, y alguien nos dice una palabra tan sencilla, pero hermosa, y nos salió el sol en ese día. Y también las palabras tristemente, al revés, cuando las utilizamos pueden traer descontento, desánimo, desánimo, desesperanza, afligirnos. Mucho cuando la persona es negativa, puede transmitir una persona, una negatividad a otra. Cuando la persona es positiva, puede transmitir algo positivo a los demás. También las palabras irresponsables nos pueden traer discusiones, pueden traer peleas, hablar de más, puede traer contiendas, y puede traer que puedas hablar cosas que no necesitas hablar. Las palabras de mal usadas, puede también traer odio, incor, desprecio, y muchas cosas más. Así que debemos de cuidar las palabras, porque las palabras tienen poder. Las palabras nos maldicen y nos bendicen. Claro, una persona te puede maldecir, y quién toma la decisión de maldecirte, no es el hombre. Pero sí, una palabra puede maldecir, desanimar. Decirle a una persona, tú no puedes lograrlo, o tú no sirves para eso, o tú no esto. Mucho pasa en los padres, que le hablan a sus hijos, debe de hablar de una forma positiva, tú puedes lograrlo, yo creo en ti, necesitas creer en ti, hablarle cosas positivas. Lo único que le hablan son palabras que lo desaniman, que uno puede, mira esto, y le hablan con actitudes y con coraje, e inclusive tratan de desquitarse con sus hijos sus frustraciones. Entonces utilizan estas palabras que piensan que a los niños se les va a olvidar, posiblemente si tiene un año, dos años, se le olvide, pero ya cuando el niño que tiene cuatro o cinco palacidas, el niño no olvida, ¿ok? No olvida, es como el elefante, no olvida. Entonces, es cuando usted necesita hablarle, el niño necesita superarse, utilizar las palabras de su padre, también los amigos, también en el trabajo, a usted mismo, usted mire eso en el espejo, y usted dígase si puede hacerlo o no, y puede lograrlo o no, voy a tratar y lo voy a lograr, o voy a tratar y voy a fallar, ¿ok? Usted mire ese mismo al espejo, las palabras también, usted las escucha, porque no es solamente que usted transmita palabras a los demás, está usted también que usted se afecta, ¿ok? Así que depende de nosotros cómo la usamos, si la usamos para bien, si la usamos para mal, si uno está enojado, si uno no se siente conforme de hablar, mejor no es decir nada, mejor es estar callado, mejor es decir una palabra en silencio que en mil hablando. Así que antes de expresar cualquier idea, pensemos con las consecuencias que esto puede generar, no solamente hacia aquel que escucha, sino a aquel que las habla, ¿ok? Así que siempre recuerda que cada palabra sea irresponsable o sea responsable, trae una consecuencia también, recuerde que no es solamente para la otra persona, sino para usted. Si usted maldice a alguien, sabe que usted se está maldiciendo a usted mismo, usted no maldice a la otra persona, claramente la hiere y la puede lastimar, la puede quebrantar, la puede afligir, pero quien va a traer las realmente consecuencias de arriba, la de la divinidad, es usted. Así que mejor vaya a un monte, grite y diga todo lo que tenga que decir al aire, pero no lo diga a nadie. Muy bien. Así que aprendamos que las palabras es mejor hablar con alegría, y si no estamos con alegría, mejor no hablar. Que tengan excelente día, saludo, maldice. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta mañana, todos. Gracias. Gracias. Gracias.